Y este hecho les parece clave a los jugadores, dan mucha importancia al apoyo de la afición. Muy importante y por ellos más que por nadie pues tenemos que ganar, tenemos que hacer un buen partido y bueno, y ojalá pues consigamos lo que todos queremos. El presidente Miguel Archanco también se ha acercado a atajonar, ha querido estar cerca de unos jugadores a los que la semana se les está haciendo muy larga. Son momentos difíciles y duros, pero bueno, yo creo que son los momentos también en los que más juntos tenemos que estar, más nos tenemos que ayudar y donde Osasuna pues tiene que mostrar lo que es realmente y lo que ha sido siempre. A pesar de todo, Marc Bertrán se ha mostrado optimista. El defensa catalán no pierde la esperanza. Yo tengo fe en que lo podemos conseguir e iremos con todo a por ello. Armenteros podría causar baja el domingo. Hoy no ha entrenado a causa de una elongación. Tampoco lo han hecho Uriol Riera y Joan Uriol. Sufren una sobrecarga, pero deberían de estar listos para el partido. También Raúl Loé se ha recuperado antes de lo previsto y hoy ha entrenado con normalidad.